Buen día, muy buenos días del Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos, no deis lo santo a los perros, ni les echéis vuestras perlas a los cerdos, no sea que las pisoteen con sus patas y después se vuelvan para destrozaros. Así pues, todo lo que deseáis que los demás hagan con vosotros, hacedlo vosotros con ellos, pues esta es la ley y los profetas. Entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición y muchos entran por ellos. Qué estrecha es la puerta y qué angosto el camino que lleva a la vida y pocos dan con ellos. Palabra del Señor. Seguimos con estas sentencias que pone el Evangelista Mateo en boca de Jesús. No deis lo santo a los perros, ni las perlas a los cerdos. Esta sentencia está recogida también en la doctrina de los apóstoles y lo está en el marco, en el contexto de la celebración de los santos misterios. No todos entienden este gran misterio de un Dios hecho hombre. No todos entienden la presencia de Dios dentro de la comunidad. Y a veces uno se da cuenta de que, por mucho que se lo repitas, ellos siguen cerrados. Pero con todo, nosotros ahí estamos. Todo lo que deseáis que los demás hagan con vosotros, hacedlo también con ellos. Esta es la gran ley. A nosotros nos gustaría, ciertamente, que los demás no solo nos respetaran, sino que compartieran con nosotros no solo los bienes materiales, sino también los espirituales. Así pues, busquemos la manera de compartir no solo los bienes materiales, sino también los que hemos recibido. El gran misterio de un Dios que se hace hombre. Para algunos, sin duda, es difícil estas situaciones que vivimos en la vida. Pero, ahí está la otra sentencia. El camino de la vida para algunos se les hace difícil. Y con todo, estamos llamados a entrar en la vida. Que tengan un buen día. Que el Señor nos bendiga.